Desde este 17 de julio, todos los centros de salud del país públicos podrán aplicar la vacuna para el COVID, la vivalente para ser específicos. Para hablarnos del tema, vamos a hablar junto al doctor Álvaro Ramírez, el exgerente médico de vacunas medicamenta. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por este espacio y por tener la oportunidad de poder conversar contigo en relación a este tema que recientemente ha resurgido en relación a la aparición de nuevas variantes. Doctor, y a propósito que ahora se habla de esta vacuna vivalente, ¿qué es esta para que la audiencia lo tenga muy claro? La vacuna vivalente es una tecnología sanitaria muy novedosa que responde a una tecnología de ARN mensajero y estoy hablando casi en alemán. Es una nueva forma de enseñar a nuestro cuerpo a defenderse, en este caso, del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Las vacunas vivalentes hacen referencia al hecho de que esta vacuna, como vacuna, tiene información asociada a la cepa, a la variante de Wuhan, inicialmente conocida en pandemia, y a las variantes más recientes, que en este caso es la XBB 1.5. Eso hace referencia a vivalente. Tiene la capacidad de informarle a nuestro sistema inmunitario, que es quien nos defiende de todos los virus, bacterias que están en el ambiente, sobre cuál es la variante que está actualmente circulando. Eso es lo que hace, en términos de referencia, la vivalencia. Doctor, esto significa entonces que si llegase nuevamente a circular el virus original que fue el Delta, si no me equivoco, ¿esta vacuna podría, pues, ayudar a quienes quizás aún no se han vacunado, pues, a protegerlos ante una mortalidad? Yoconda, al 2023 la enfermedad y el virus han cambiado. Ya no es la enfermedad que habíamos conocido al inicio de pandemia que nos hizo encerrarnos, ni el virus que en ese momento circulaba es el que está circulando actualmente. Han pasado alfa, delta, gamma, epsilon, y ahora estamos en la era del ómicron, que es la variante más actual que se está circulando en el mundo. Y es justo ese cambio viene promovido por la intervención de las vacunas. Las vacunas han tenido dos impactos importantes en relación a la enfermedad. Lo primero, ha disminuido la tasa de infecciones, porque tenemos vacunas. El cuerpo ahora aprende por infección o por las vacunas a defenderse de los virus. Y segundo, por el hecho de que están actualizadas. ¿Qué quiere decir actualizadas? Que son las que brindan información respecto a aquella que estaba circulando al inicio y que ahora están circulando. Esos dos aspectos es lo que hace que actualmente tengamos una enfermedad con menos expresiones clínicas graves. Y por supuesto, menor efectividad. Lo que hace que el 2023 entienda, no solamente la enfermedad, sino asociado al virus, a que la vacunación sea periódica, probablemente anual, con información que contenga sobre las variantes más actualizadas y circulantes en el mundo. Doctor, esto significa que estas vacunas son mejores entonces que las iniciales. Cuando los científicos y médicos tuvieron que desarrollar tantas vacunas ante la emergencia médica, que todo el planeta vivía en esos momentos. De acuerdo. Y vamos a decir que son más eficaces a la luz de la evolución del virus. En su momento, todas las vacunas funcionaron para aquella variante que estaba circulando en su momento. Y empezamos a entender la enfermedad y empezamos a entender también cómo cambiaba el virus. Al 2023, como te decía hace un ratito, entendimos que la enfermedad ha cambiado, ha disminuido esa severidad con la que se presentaba justo porque las vacunas intervinieron. Y luego entendimos que necesitábamos actualizar la información que la vacuna proveía en nuestro sistema de defensa, sabida cuenta de que el virus cambiaba. Ahora, el virus sigue mutando. La semana pasada conversábamos con el médico infectólogo, el doctor Washington Alemán, sobre esta nueva subvariante de la Omicron, la EG.5, que ya está circulando en muchos países en Europa, en donde ya se están viendo el incremento de casos de hospitalización. En nuestro país todavía no ha repuntado como a inicios del 2022, cuando Omicron empezó a circular rápidamente en el país. Pero, doctor, mi pregunta es, el virus sigue mutando. ¿Ya podemos decir que ahora este virus, el COVID, es endémico? Quizás porque ustedes, los médicos, nos han dicho que el virus va a vivir ya de ahora en adelante en la humanidad. Yo con un excelente comentario y gracias por ello. Definitivamente, en ese momento, 2023, ya el SARS-CoV-2 como virus causante de la enfermedad, es una condición endémica. Está circulando por todo el mundo y el hecho de que siga circulando da la posibilidad de que siga infectando a individuos. Seguir infectando a individuos significaría que le da la posibilidad al virus de seguir cambiando. Y por ello, la necesidad de vigilancia epidemiológica a nivel mundial, Ecuador es piodero en ello, por cierto, en dar información respecto a qué variantes están circulando actualmente en el Ecuador. Sabemos de la temporalidad, es decir, lo que surge en una región no surge al mismo tiempo en otra porque el virus va moviéndose por las infectividades. La importancia de rescatar como método preventivo, herramienta preventiva, las vacunas es eso. No solamente impedir que nos infectes y que nos enfermemos, sino que evita la posibilidad de que el virus siga replicándose, creciendo en el cuerpo humano y por tanto generando nuevas variantes y nuevas sublinajes. La variante EG.5.1 recientemente se detectó en Ecuador, pero ya sabemos que venía circulando desde hace algún tiempo en otras latitudes. Lo que sirve y da cuenta de lo importante de la vigilancia epidemiológica para decir qué variante está circulando y qué desarrollos vacunales, qué tecnología sanitaria se debe desarrollar para crearla y poder informar y de forma actualizada informar a nuestro sistema inmunitario cómo defenderse de esas nuevas variantes. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esta vacuna bivalente? ¿Todos pueden, en este caso, inocularse con este tipo de vacuna? Actualmente, la recomendación a nivel mundial de las vacunas bivalentes de plataforma de RNA mensajero como el de Laboratorios Moderna ha sido recomendada para que sea administrada a toda la población a partir de los seis meses de edad. Definitivamente, en nuestro país no tenemos actualmente acceso a estas vacunas de forma general y comercial, pero sí hay un plan de vacunación utilizando una de estas vacunas con plataforma de RNA mensajero dirigidas a la población susceptible, específicamente población adulta, personal de sanitario que atiende este tipo de enfermedades y algunas poblaciones o personas con enfermedades subyacentes que le pueden debilitar su sistema inmunitario y que obviamente requieren de esta alternativa terapéutica a fin de minimizar la probabilidad de contagio porque son más susceptibles a desarrollar las versiones más complejas de la enfermedad. Las recomendaciones mundiales son las vacunas de plataforma de RNA mensajero lo más actualizado posible. Actualmente, a nivel mundial, de forma comercial y disponible, son las vacunas bivalentes que tienen información de la cepa ancestral Wuhan y las variantes XBB1 que son del Ómicron, que a sabida cuenta la fecha sí tienen efectividad para estas nuevas variantes, pero ya ha habido una recomendación de la OMS y de otros organismos regulatorios mundiales de actualizar a las variantes más prevalentes que corresponden a la variante XBB1.5 y que las variantes que están circulando ahora se derivan de ese linaje. Por tanto, tienen la posibilidad de cubrir, proteger con respecto a las variantes que estamos actualmente viendo en el mundo. Doctor, ahora, el virus ya se lo conoce, principalmente ustedes. Los médicos saben ya cómo tratarlo, distinto cuando en el 2020 realmente tantas prácticas médicas que se realizaron y lastimosamente muchas personas murieron. Sin embargo, ahora se conoce con lo que se llama las secuelas o el post-COVID que hay muchas personas que quedaron con las secuelas del COVID. Usted es especialista en enfermedades respiratorias. Cuéntenos al respecto, doctor. Yo cuando definitivamente es un tema importantísimo. Quizás el tema de poner en discusión nuevamente el COVID no se trata de la atención de ese elemento agudo, de esa infección que ya conocemos. Definitivamente la forma en la que se presenta la enfermedad en la mayoría de las personas es una simple gripe. Estamos ocupándonos más de los efectos a mediano y largo plazo una vez recuperado el individuo que ha sido infectado. Sabemos que las vacunas han intervenido en disminuir la tasa de infecciones y por tanto la severidad de la enfermedad como se presentaba. Pero lo que estamos conociendo ahora y entendiendo de la enfermedad es los efectos a mediano y largo plazo que estamos hablando de más de 200, 250 síntomas y signos que no se entendía cómo aparecían y cómo estaban relacionados con la enfermedad. Estamos hablando de que la infección por COVID genera una enfermedad inflamatoria, casi autoinmune y se pide a cuenta de las múltiples reinfecciones va a generar un debilitamiento a nivel interno en diferentes órganos dependiendo de cómo es la genética del individuo de las condiciones en las que ha vivido las enfermedades subyacentes esos síntomas van a tener mayor o menor impacto en mediano y largo plazo. Estamos hablando de personas con enfermedades metabólicas cardiovasculares, neurológicas posterior a las constantes reinfecciones de allí la importancia de la vacunación quizás ahora no para prevenir la gripa que subyace de la infección sino los efectos posteriores como mencionaste denominados actualmente COVID prolongado o long COVID. Doctor, ahora sería idóneo entonces de que todos por quienes se contagiaron con COVID y muchas personas que quizás no desarrollaron esa gravedad no tuvieron inclusive sintomatología fuerte como otros deberían sí practicarse o someterse a exámenes médicos porque se conocen de muchas personas que desarrollaron trombos posterior al COVID y muchas veces están confiados en que realmente están totalmente sanos, doctor. De acuerdo. Y no solamente estamos hablando de los aspectos clínicos más relevantes. Hablas de trombos, hablamos de hipertensión, de diabetes, de pacientes debutando con esas patologías. Pero a mí particularmente me interesa el área más del impacto neurológico, esa pérdida de concentración, esa pérdida de memoria, esa pérdida de lo que se llama... ¿Perdón? ¿Falta de sueño incluso? Completamente de acuerdo. Esas partes también la tenemos que nosotros ser conscientes de que pueden estar relacionados con COVID. Y un tema muy importante, cuando no solamente le estamos invitando a la gente común que esté sintiendo ese tipo de malestares o molestias, sino que estamos alertando a la comunidad clínica a enseñar, a empezar a informar sobre cómo se está viendo ahora estos efectos en la población para que el médico internista, los especialistas de diferentes áreas empiecen a poder diferenciar cuándo son efectos asociados a una patología clásica o asociados a una consecuencia post-infección por COVID. Así que es un constante aprendizaje e información. Estamos alertando a la comunidad para que esté muy pendiente de seguir previniendo y protegiéndose del COVID a través de la vacunación y a través de los hábitos que aprendimos en pandemia. Pero también estamos en las escuelas de medicina y en los congresos y en diferentes espacios académicos y científicos alertando y conociendo y compartiendo cómo manejar ahora esas manifestaciones que pasan, suceden y estamos viendo en algunos individuos posterior a recuperación por la infección por COVID. Doctor, ¿qué tipo de exámenes o evaluaciones médicas ustedes realicen a personas quizás con trastornos neurológicos como menciona esto tras secuelas COVID? Siempre ha habido herramientas que permiten evaluar cuál es el estatus del funcionamiento de diferentes sistemas respiratorio, cardiovascular, metabólico, neurológico. Con esas herramientas que cada especialista maneja puede identificar que existe una condición, un alerta, respecto a un síntoma muy particular. Pero más allá de la evaluación es entender que existen actualmente, se están identificando biomarcadores, prácticamente de esos elementos que aparecen en nuestra sangre en una condición de enfermedad particular, que son los bioquímicos farmacéuticos y los especialistas que tienen la posibilidad de evaluar cuáles de esos elementos proinflamatorios están causando alguna disfunción en alguno de los sistemas. ¿Qué te quiero decir? Existen pruebas y se están informando en la comunidad clínica y en la comunidad médica cuáles son esos marcadores en nuestra sangre que con un examen de sangre, una química sanguínea, y algunas pruebas especiales pudieran estar relacionándose y asociando que una manifestación que tiene un paciente puede estar asociado a una condición de postinfección por COVID. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa información en esta mañana. A usted por permitirme este espacio y poner este tema otra vez en la palestra en función de lo que estamos conociendo actualmente sobre el COVID y sobre el virus. Gracias al doctor Álvaro Ramírez, quien es gerente médico de vacunas médica Menta, por habernos acompañado. Gracias.